hola amigos es un gusto como siempre saludarles muy cordialmente en esta oportunidad quiero realizar junto a ustedes este vídeo el cual tiene como objetivo mostrarles cómo cortamos o cómo sacamos madera más delgada de piezas más gruesas en nuestra tierra es costumbre utilizar la sierra de mesa circular para realizar este este tipo de cortes tomando en cuenta que a mí siempre se me dificultó buscar o encontrar más bien carpinteros que quisieran hacerme este este trabajo porque la mayoría de ellos pasan muy ocupados y se les entiende entonces decidí intentarlo por mí mismo no lo había hecho hasta esta magnitud este es una pieza de madera que mide casi siete pulgadas de grueso por siete pies de largo es una madera que se ha conseguido aprovechando que a los pinos les ha caído una plaga que es el el gorgojo el gorgojo de pino que se alimenta de la sabe del pino y por ende lo seca en esta ocasión he conseguido esta madera pureza para sacar maderas más delgadas que utilizaré en proyectos de carpintería más adelante quiero mostrarles cómo realizamos este estos cortes con esta sierra veamos debemos tomar en cuenta que la cara que va sobre la mesa y la otra cara que va sobre la guía deben de estar lo más niveladas posible para que salga una madera adecuada y que no nos cueste después con el cepillo tener que emparejarla y desperdiciar madera vamos a regular el grosor de la madera en la sierra de la madera que queremos sacar voy a sacar unas piezas de media pulgada lo primordial en esta de esta forma de sacar madera sería mantener esta cara pegada a la guía porque muchas veces la parte de abajo no está muy escuadrada no está nivelado y eso hace que la madera no salga bien entonces la guía de nosotros será esta pegar bien la madera lo más que podamos a la guía requiere un poco de esfuerzo porque es una madera pesada pero hay que procurar hacerlo bien pegado a la guía y a ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos observar que aquí la sierra no alcanzó a cubrir el grosor de la sierra. Pero el corte general es aceptable, está parejo y queda recto a no ser que se pulmó un poco por las fuerzas internas de la madera. Pero, o sea, el grosor que quería sacar de media pulgada está parejo. Sacaremos una de una pulgada. En la sierra siempre pongo una pulgada y casi un octavo para que salga de pulgada. Aquí en la salida es un poquito abierto, un 16 más o menos de abierto. Para que no se trabe. ¡Gracias! 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 Tenemos una pulgada de cabal. Queda una madera bien sacada. requiere esfuerzo por el peso de la madera y porque uno solo le cuesta con otra persona deteniendo por allá y manteniendo la dirección correcta de la troza es más fácil uno solo es difícil pero la necesidad lo obliga a uno a trabajar de esta manera y yo creo que esto nos hace más capacitados siempre y cuando guardando la precaución necesaria y hoy ustedes ven por qué es que nosotros en esta tierra cataracha necesitamos de un caballaje alto el motor y de altas revoluciones porque alguien me preguntaba que era un motor demasiado fuerte para la sierra para este tipo de cortes se necesita un caballo que tenga suficiente fuerza para lograr realizarlo de la manera más adecuada posible bueno amigos espero que el video haya sido de su agrado si ha sido así no olviden darle me gusta compartirlo en sus redes sociales por favor les voy a agradecer mucho aquellos que visitan por primera vez el canal suscríbanse al canal encontrarán videos de mucha utilidad en el que estoy seguro que serán de ayuda que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentren nos vemos en el próximo video si Dios me da la oportunidad adiós miraj e y Gracias por ver el video.